Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra unidad disco solo estoy viendo el tiempo Que grima que te miento Eso de que me vieron feliz no lo siento Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Tengo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes y siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que no se me dorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que no te quedan por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra unidad disco solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo hicieron Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ay, ay, viviendo un infierno que ya mismo encendia Jugando contigo como si pasa el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila vándome Las muchachas están invitándome a salir Lo paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila vándome Ay, ay, la barritas de estiéndome Ay, que dónde la peda hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Sigo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es... Grupo Ronde Bien folk me va a poner Vamos a ver En 먹는 Un poco Y No En En